Bueno, Benji, ¿te esperabas que termine de esta manera el día de hoy? No, la verdad que no. De hecho, en las encuestas puse que terminaba 2-1 ganando el City, pero me imaginaba un partido un poquito más peleado en cuestión de goles. Creo que fueron decisivos. Nuestro segundo gol fue bastante decisivo en cuanto al penal y ya cuando hicimos el tercero el partido ya estaba bastante definido para nosotros. Nosotros estábamos muy seguras en la cancha y creo que de ahí fuimos para adelante y no la vimos de abajo. ¿Hubo una especie de análisis previo o no a ver qué pasaba? No, no, sí. Yo como ya las conocía, tiré algunos tips antes de entrar a la cancha. Hay quien marcar, quien marca a quien, a quien hay que esperar, a quien no. Porque la gente, pará, esto tengo que decirlo, perdón, pero lo tengo que decir. La gente no sabe que vos jugaste contra tu compañía en el fin de semana. Sí, sí, sí. Juego con estas en alto, no, no. Y bueno, nada, hoy nos tocó en contra. Fue algo nuevo para mí porque la verdad que nunca había jugado contra ellas. ¿Hace bocate? ¿Hace bocate? No. No, no, para nada. Bien.